¡Aplausos! ¡Aplausos! Ángel Aguirre primero, gobernador constitucional del Estado de Guerrero, a quien desde aquí le ofrezco mi solidaridad y mi agradecimiento por todo el apoyo que ha brindado para los trabajadores de la Secretaría de Salud. ¡El relacimiento! ¡Aplausos! Un privilegio reunirme con todos ustedes en este día tan especial en el que celebramos con mucho cariño y respeto el Día de la Infermera. Considero imposible que eso no se enseñe en la escuela, que no lo aprendemos con los cursos de capacitación, que es dar amor. ¡Aplausos! 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 En la etapa 1, este programa entrega estufas ahorradoras de leña, baños secos... ...la intervención del licenciado Jorge Camacho Peñalosa, delegado federal de La Zagarpa. Faustino Pino Perdomo, para la construcción de... ...para proyectos de agricultura, Miguel Hernández Jiménez. Y esa será la dinámica que habremos de seguirle imprimiendo a este gobierno... ...que en todo momento quiere reafirmar su compromiso con los guerrerenses... ...como un gobierno, como siempre lo hemos dicho, humano, como un gobierno sensible... ...como un gobierno que tiene compromiso, especialmente con aquellos que más nos necesitan. ¡Felicidades! Les dejamos también los juguetes para los niños... ...para que los repartan ahí entre todos y vamos a seguirle dando. ¡Muchas felicidades! ¡Y arriba Acapulco! ... ...Georgina Guzmán Gatica del kilómetro 34... ¡Ángel! ¡Amigos! ¡Deprame estar contigo! ¡Ángel! ¡Amigos! 2, 3, ahí está. Todo el mundo, que se escuche fuerte la voz. 1, 2, 3, ahí está. 1, 2, 3, ahí está. 1, 2, 3, ahí está. Coyuca de Benítez va a tener uno de los mercados más modernos y más bonitos de la República Mexicana y del Estado de Guerrero. Eso, también lo ha aceptado, va a ser así. Bueno, pues, hay un formular activo, algo fundamental, algo importante. Muchísimas gracias a quienes han acompañado en esta gira de trabajo. Los señores, ayuntas del licenciado Ángel Aguirre, primero, como aclarado con el Senado del Estado. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Licenciado Ángel Aguirre.